Este es mi árbol. Así como lo ven, está bien, bien, todo el tiempo está bien lleno de flores. Pero es una cosa que un gusto que le da por dar flor, que nunca había tenido algo así parecido. Bueno, una tía que tengo, ella me lo regaló y lo plantamos y nosotros le empezamos a dar forma porque crece como... De hecho, miren, aquí tiene un hijito que sacamos de este mismo árbol y tiene este que es hijito y ya está creciendo. Así es de que así es como va y ya nada más nosotros le vamos dando forma. Bueno, también aquí de compañía pues tengo aquí esta planta que es la sago y mi esposo ha puesto esta fuente. Que miren, se ve bien bonita, es un detalle bien bonito y me gusta como se ve. En las tardes nos gusta venirnos a contar acá afuera porque está bien, bien tranquilo. Aquí también tenemos otra y este otro arbolito es lo mismo, solo que este, si ustedes ven, su flor es como doble. Este lo consiguió mi esposo el año pasado y este es su florecita como doble. Igual está muy bonito. Y también ya le estamos empezando a dar forma de arbolito. Empezamos a costarle todo lo de abajo para que vaya tomando la forma de una flor. Y pues los suculentos ya ven que no pueden faltar en las casas. Y tenemos este que está bonito. Puse, de hecho, puse solo uno y así han crecido ya todos. Aquí tenemos aquí, este es otro detallito de este otro árbol. Y también este, este es del mismo de las flores. Así de que en cuanto empiece a, a, a florear, igual se los voy a compartir. Y vean, nosotros les damos la forma de árbol porque es como un arbusto. ¿Sí? Este es otro arbolito que también nos gustan mucho estos. Porque siempre están verdes. Estos en especial siempre, siempre están verdes. En el invierno, en el verano, en todos lados. No ocupan de mucho mantenimiento y nos gustan mucho. Y este también es otro de los mismos. Porque como pueden ver, ahora sí que a mi esposo le gustan mucho y anda plantando por todos lados. Porque son muy fáciles de reproducir, muy fáciles. Entonces, este es del año pasado. Y miren lo que ya creció en un año. Y este es otro arbolito, lo mismo que estos. Este arbolito, el que tiene la flor, estos regularmente en el, cuando terminan ya de su floración y todo, se tiran toda la hoja. Toda completamente, flores, hojas y todo. Se quedan pelones, nada malas ramas. Y por eso es que tenemos estos, porque estos le dan vida al jardín, porque siempre están verdes. Siempre, siempre están verdes. Una sábila que no puede faltar tampoco. Y este es otro arbolito de los mismos. Este es otro que también le dimos la vista. Y estos son hijitos del primero. No, no es cierto. Este es otro que también nos dio la tía, que es diferente flor. Y esta es su flor, es un poquito más oscura que la primera que les mostré. ¿Sí? Así es de que este es parte de nuestro jardín. Son las flores. También tenemos aquí un maple. Este me gusta, sí me gusta también, pero... Sí, este no da flores ni nada. En cambio, los otros, oh, se lucen dando flores. Se lucen. Acá el vecino de al lado tiene un limón. Que pues en la temporada de limón no batallamos por los limones. Y pues esta es parte de mi jardín. Y quería compartírselos. Pueden tomar una idea. Y a lo mejor les puede servir. Para, como les comento, para tener opciones de poner en el jardín. Bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y nos estaremos viendo en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!